Lo único que pido de todo esto es que por favor ayuden los niños que quedaron en el hospital de niños porque de verdad que el hospital está bien crítico, ahí no hay medicamentos, ahí no hay medicamentos, no hay nada, trabajan con las uñas. Bueno, con tú y eso voy a hablarlo en, me sigo enfrescando como estaba hablando ahí, Eri, en el día de las madres, Eri estuvo muy bien, o sea, Eri yo no lo vi que estaba para recaer como recayó en los últimos momentos. ¿Qué pasó ahí? Le pusieron un catete aéreo en el cuello, cuando le pusieron ese catete en el cuello, en la tarde el niño empezó a recaer. Mi hija me llamó a mi casa, yo me llegué hasta allá, dijeron que él tenía un derrame pulmonar, le pusieron un tubo, pusieron un tobo y eso era pura sangre lo que el niño botaba por ahí. Ok, ¿qué pasó ahí? No nos dieron una explicación, el por qué, no nos dijeron que era el catete, no, pero para nosotros no hay ningún secreto. Claro, ellos son médicos, ellos no nos van a decir, nosotros hicimos esto, pusimos esto malo, pero nosotros como familia de Eri, lo sabemos que es así. Buscando ayuda por medio de una muchacha que nos publica las fotitos del niño, nos busca ayuda por Instagram y personas que nos han dado ayuda y hemos podido comprar las quimios. Y las personas que ya se le han ido su familiar, que me las han donado también. Y así hemos hecho, cumpliéndole el ciclo, luchando, buscando las quimios porque no tenemos cómo comprarlas. Bueno, así lo hemos conseguido, así lo hemos hecho 13 ciclos ya, con ayuda de las personas y de fuera del país que nos dan aporte.